y la familia de Guapa Televisión votó a la casa por la ventana con la presentación que hizo para las agencias de publicidad y clientes de lo que será la programación de nuestro canal Líder para el 2023. Uy, Dios mío, ya estamos a la u. Esto se acabó. Brian J. Fonseca Amua estuvimos a cargo del video introductorio del evento. A ver, María. Eso fue una cosa del más allá. Y nosotros estuvimos adentrándonos en una mina en busca de un tesoro. El tesoro es el entretenimiento. El entretenimiento. Pero ¿para qué buscarlo en tanto lugar si saben que está aquí? Pero por eso lo encontramos y lo trajimos para acá. Mira, durante la actividad estuvimos bien acompañados de todos nuestros compañeros de los demás canales. De los demás programas. Yo no vi. De los demás programas, disculpen. Y la pasamos espectacular. Yo creo que tuvimos la oportunidad de escuchar. Mira la otra producción. Ahí está. Muy bien. Siempre hay que agradecerle al chef que siempre nos pone alguito de su autoría para deleitarnos en la noche, para comer rico. Y durante la actividad estuvimos consintiendo, como ya dijimos, a nuestros invitados, con un sinnúmero de sorpresas entre ellas que participaran de un sorteo. ¡Sí, mira la futura! ¡Sí, ahí estamos! ¡Préñala! 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 Los ganadores estuvieron escogiendo hace un ratito. Así que lo podrán ver también a través de nuestras redes sociales. Pero ahora vamos a mencionar quiénes fueron esos ganadores. Porque nosotros los pusimos creativos y quisimos... ¡Más adelante! ¡Ah, más adelante! Ganador, 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 y ganador, 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 ganador. ¡Ah, exactamente! Mira, más adelante estaremos anunciando quiénes serán esos ganadores a través de las redes sociales. Las personas que no pudieron venir de la agencia tenían booth de los diferentes programas y nosotros en nuestro booth, nosotros nos escatimamos en gastos. ¡Para nada! Y fueron cuatro televisores de 32 pulgadas, las freidoras, los air fryers, las bocinas a prueba de agua. Así que tenemos cosas que rifamos y... Y en agradecimiento también para todo el trabajo que ellos hacen para mantenernos, mira, a flote durante todo el año.